El pasado 29 de septiembre, el Pleno de este Ayuntamiento aprobó una moción en contra de la Ley de Amnistía. Esta moción, que fue apoyada por todos los grupos políticos, excepto por el Partido Socialista, no sólo recoge el sentir de la mayoría representada en este Ayuntamiento, sino también de una gran parte de la ciudadanía, magistrados, notarios, jueces, abogados, colegios profesionales, colectivos sociales y económicos que públicamente han manifestado su rechazo absoluto a esta proposición de ley orgánica que finalmente fue registrada por el Partido Socialista el lunes 13, sin que todavía haya gobierno. Ante esto, el alcalde de Santa Cruz, el que les habla, no puede quedarse callado. Consecuentemente, hoy he firmado una instrucción para que, con carácter inmediato, los servicios jurídicos de este Ayuntamiento exploren cualquier vía judicial posible a nuestro alcance para luchar contra esta ley. Es decir, evitar o que se tramite, por ser ilegal, o evitar que se aplique, por ser ilegal. Primero, porque es mi obligación procurar el cumplimiento de las mociones aprobadas por este Pleno y hacerlas valer en las instancias que correspondan. Y, sobre todo, porque es mi deber, como alcalde, actuar en la defensa del bien común, de la ciudadanía a la que me debo, de la Constitución que juré y de los principios democráticos que la inspiran. La ley de amnistía atenta contra el Estado de Derecho. Me opongo radicalmente a la judicialización de la política. Defiendo la separación de poderes y la igualdad entre los ciudadanos del Estado español. No soy, seguramente, el único alcalde que se manifiesta en contra de la amnistía, ni tampoco seré, seguramente, el primer ayuntamiento que haya aprobado una moción en este sentido. Pero sí creo que soy el primero en ir más allá. Si hay una ley que vulnera los principios de la democracia y de la Constitución vigente, mi obligación es oponerme con todos los instrumentos legales que la ley me da. Serán los servicios jurídicos del ayuntamiento quienes me proporcionen esos instrumentos, esas propuestas o ese camino. Y espero que sea un camino que recorra con otros alcaldes, con otros alcaldes de todo el Estado español. Fundamentalmente, de aquellos que somos capitales o cocapitales. De todos aquellos que crean que lo que se está haciendo es una injusticia que nos afecta absolutamente a todos los que creemos en este Estado. Esta es la manifestación que quería hacerle y estoy dispuesto a contestar cualquier pregunta que quieran realizarme. Yo esta mañana he firmado la instrucción ya a los servicios jurídicos para que comiencen a trabajar. Todavía tenemos tiempo, desde el momento que la ley solamente sea, la proposición de ley, sea registrado y por lo tanto hasta que se publique, se apruebe y se publique, todavía queda tiempo. Nuestro objetivo es buscar cualquier camino jurídico que permita que o no se tramite o no se aplique por ilegal. ¡Gracias! ¡Gracias!